Hola, mi nombre es Miguel Adonay Medrano Hernández, nos encontramos en Elite Café Pad en Ingeniería y les daremos un tic de cómo soldar con soldadura MIG. Por el momento necesitamos también un aparato de soldadura MIG que se necesita una bobina que es un alambre dulce con revestimiento de cobre y también necesitamos un tanque de CO2 que no es inflamable. Antes de intentar soldar con la soldadura MIG necesitamos un equipo de protección que se complementa por unos guantes, un casco y un delantar. En este momento nuestro compañero nos va a explicar cómo soldar con la soldadura MIG pero antes de todo tenemos que encender nuestro aparato de soldadura MIG y tener nuestro equipo de protección y también utilizar gel que es para que la boquilla de la pistola no se pegue. En este momento nuestro compañero agraba un cordón continuo con un ángulo de 45 grados. Esta soldadura es más importante porque es mejor que la soldadura de arco con electrodos. porque deja mejor una soldadura más pura, no deja escoria y es más rápida. Es importante recalcar que esta soldadura se ocupa más en tuberillas porque no deja poros ni porosidad. Como podemos ver el cordón es continuo, que nosotros podemos utilizar el tiempo que queramos para hacer un cordón y quedará con la mejor calidad que con una soldadura de arco. Si tú quieres especializarte en alguna de nuestras áreas como alimentos, computación, mecánica o eléctrica, visita el ITCAFEPADE y pregunta por nuestras ofertas educativas. Te esperamos en ITCAFEPADE. 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 Te esperamos en ITCAFEPADE.